La increíble máquina humana en acción Tranquilo, tomate tu tiempo Ayudan a hacer esta complejidad asombrosa De movimientos que pueden ser realizados Casi sin esfuerzo aparente Incluso autonómicos ¿Quieres decir algunas palabras para la cámara? Primera vez que me levanto solo de mi cama ¿Sí? Primera vez Más de un año que no me levantaba de la cama ¿Y qué se siente? Se siente bien Se siente bien, muy bien Primera vez que me aguanto Lo veo y no lo creo ¿Qué está haciendo? ¿Leantaste solo? Partimos Se envía la cámara Vamos, tranquilo, tomate tu tiempo No se apurece Se acaba No se apurece